Además, Fabián Tablado, otra vez condenado. El hombre que cumple una pena por haber asesinado de 113 puñaladas a su novia Carolina Ló, hace 17 años recibió otra condena de dos años y medio por haber amenazado a su ex mujer. La justicia decidió unificar las sentencias en 26 meses y 6 meses de cárcel y ordenó que continúe preso en el penal de Varadero. ¡Gracias!